Medio desarmada. Sí, que frente, del otro lado de la bahía tenemos la fortaleza más grande construida por españoles, no solamente en Cuba, sino en toda Latinoamérica. La bellísima fortaleza de San Carlos de la Cabaña, construida ya a finales del siglo XVIII como sistema defensivo para proteger y defender la ciudad de los próximos ataques que se han invitado. Hoy, durante el recorrido, vamos a ver algunas fortalezas de Cuba. En aquel tiempo, en su tercero de los buques, vamos a pensar que en aquel tiempo, la travesía de las Américas a Europa duraba aproximadamente cuatro meses, que los barcos no tenían el adelanto que tienen hoy y por lo tanto. Que se construya, ¿quién me dice siglo? A ver, ¿quién se atreva a decirme un siglo de construcción de estas fortalezas? ¿Este señor? ¿En el siglo XVII? No, a partir del XVI es aquí. ¿En el siglo XVII? ¿En el siglo XVII? Mira, mira, David. A partir del siglo XVII. ¿En el siglo XVII? ¿En el siglo XVII? ¿En el siglo XVII? ¿En el siglo XVII? Muy bien. Estas fortalezas se construyen en la mitad, en la mitad, mitad de los años 50 del siglo XX. Se construyen para no nos ver con el estilo arquitectónico polonial. El siglo XVII. ¡Lahri! ¡Amen luz! ¡Lahri! ¡Lahri! ¡Cuánto peso! ¡Caraos! De saber, de saber mucho No te importa esta noche La última noche De saber, de saber mucho No te importa esta noche No te importa No te importa No te importa esta noche 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 No te importa esta noche